Un tema más Un tema más Agradecido con mi compadre Juanito estoy Porque él fue el hombre que la mano firme a mi medio Ahora formamos parte de la empresa Bapalbol Y sembramos en todos lados En las calles me la navego Siempre de morrillo anduve buscando el peso Ya me pegué a lo puro bueno Y aparte mis polmones ya los hice de acero Con tanto estar quemando ramas me hice un catadono Yo soy el mejor del mercado y hasta el día de hoy Ya son varios los dispensarios que hay en la región Es antiguo ley donde empezamos Por el estrés nos vamos recio Directo a Las Vegas con amigos verdaderos Con puro mago me navego Con su hijo Eddie y el gordo nos miran riendo Y siempre tengo fe en mis santos que me han de cuidar Y me trateco con santería que no todos traen Y con papi sin ninguna foto se ha de mirar Pa' que no conozcan su rostro ¡Ánimo y nos vimos! ¡Ahí quedamos! ¡Adiós! Gracias.